El conseller de Educación, Cultura y Deportes, Vicent Marsá, anuncia su salida del gobierno valenciano para ser el nuevo coordinador político de su partido, Mes Compromís. Una decisión que ya ha trasladado al presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, y la vicepresidenta del Consej, Mónica Oltra. Marsá abandona la gestión una vez superada la crisis provocada por el coronavirus y se dedicará a la política interna con el objetivo de dar un impulso político a Mes Compromís a falta de un año de las elecciones municipales y autonómicas. Marsá mantendrá su acta de diputado y se incorporará al equipo formado por María Josep Amigó, llamado Mezquida, que colaborará estrechamente con la secretaria general, Agueda Mico.